Porque ya está conmigo nuestra experta en imagen, Hilda Cancino, ¿cómo estás? Hola, Beren. Buenas tardes, un gusto estar contigo como todo el tiempo. Te vemos guapísima, ¿qué te hiciste? Cuéntanos primero que nada, ¿qué te hiciste en el pelo? Pues mira, como el tema de hoy es extensiones, dije, ¿por qué no? Vamos a atrevernos a un cambio. ¿Qué es lo más importante para una mujer? El pelo. El pelo. El cabello es la corona de todos los días de nosotras como chicas, ya sea un chongo, una coleta, vernos distintas, eso nos va a alzar más aún el ánimo, vernos genial todo el tiempo, entonces vamos a lucir lo que son extensiones de cabello. Vamos a tratar el tema como es los diferentes tipos de extensiones. Hoy en día lo que está en supertendencia es la técnica tape. La tape es literal, una cinta invisible en la cual tú... ¿Esta es la que estamos viendo en pantalla? ¿Es esta? No, esa es la grapa. Ah, ok. Esa es la técnica de grapa, donde tú divides, pones la queratina, pones el caucho y tomas grapa, ¿no? Este, realmente está. Está la de tape, está queratina italiana, está la de grapa, está hoy en día la 8K también, que es una cinta invisible. Está la técnica de trenza, la de trenza es muy tomada por la gente que vive en Europa. ¿Por qué? Porque generalmente allá hay muchos, ¿cómo decir? De tez morenita, entonces... Afroamericanos. Afroamericanos, exactamente. Digo, es que ya no. Afroamericanos, y ellos son, por su técnica del cabello, que es muy apretado el rizo, es más variable, por así decir, utilizar esa técnica. Entonces, pues, me atreví a traer hoy lo que es queratina italiana. Tú ahorita traes aplicada la queratina italiana. ¿Y esa cómo es? Esa es como la que vimos. Ah, ok. Nada más que lejos de la grapa, solamente lo hacemos con pura queratina. Claro, como si fuera un pegamento. Exactamente, es un pegamento en el cual tú lo haces como bolita, y entonces se encapsula y ya queda. Y es muy invisible, por así decirlo. ¿Por qué? Porque se ve muy natural, no se ve así como que el bonche o el... Que ves que luego te alzas el cabello... Y se ven ahí todas las tiras, ¿no? Y se ven ahí todas las tiras, o se ve toda la grapa, por así decirlo. Más o menos es como está. Exacto, es esa. Ah, ok. Y esta es la de tape, la que estamos viendo ahorita, que son como más anchas. Ajá. Ajá. Esas de tape son más recomendables para chicas que tienen el cabello lacio. Ah, ok. Ajá, ¿por qué? Porque obviamente como están más gruesas, si tú lo aplicas en un cabello chino, por así decirlo, cuando va haciendo el crecimiento del ondulado del chino, se va apretando y se va haciendo el nudo. Entonces no es nada recomendable para cabellos chinos o rizados. Entonces, en resumidas cuentas, hay que saber primero si nuestro pelo es lacio, si es rizado, para ver qué técnica de extensión nos conviene más. Hay que asistir a un experto como tú, a que nos digas, esta es la que nos queda. Exactamente. Honestamente, familia, en pantalla se ve muy bien, pero aquí en persona, estas extensiones con esta técnica italiana, ¿no? Sí, exactamente. Se te ven muy bonitas, se te ven muy naturales y creo que todas queremos, sobre todo eso, que se vean naturales, porque luego el ponche también, la cabeza duele. Te pesa, hasta para dormir. Hasta para dormir y esta técnica que traes se ve maravillosa. A ver si me voy a animar, yo tengo las mías. Ahora que también. De tira. Yo me las pongo. No, exactamente, de hecho, ahí va, que para cuando quieres verte diferente, puedes aplicarte las de tira, que son geniales, ¿por qué? Porque te das un cambio y siempre te ves radiante. A ver si un día de estos hacemos el cambio con tira para que venga el programa. ¿Sales? Sí, 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 claro que sí. Bueno, Hilda Cancino, ¿tus redes sociales? hc-estudioveracruz en Instagram y hc-estudio en Facebook. Muchísimas gracias, Hilda. No, gracias a ti, Veren. No, gracias a ti, Veren. No, gracias a ti, Veren.